Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me cogeis un archivo que tengáis, le cambiáis el nombre y le ponéis primer css.html Todos los archivos tienen que tener al final el .html. Alguien me los envió ayer sin el .html Mandadlo con el .html que ya lo tengo hecho de antes le quitáis toda la porquería es decir, todo le ponéis en el título primer ¿Quién me preguntó el otro día? Inset ¿Cuál botón es, cuál botón es? ¿Cuál botón es, cuál botón es? ¿Cuál botón es, cuál botón es? Inset Body y pon aquí, venga H1 H1 Hada Lovelace ¿Vale? P fue la es considerada la primera programadora programadora de la historia escribió el código todo tal y como lo estoy haciendo yo del primer ordenador es verdad no lo sé escribió el código del primer ordenador que aún no se había creado ¿Vale? pensó en introducir la información en esa máquina mediante tarjetas perforadas ahora H2 sus inventos no sólo fue programadora también fue inventora hay verdad la P perdón la P de perdón no hace falta que yo ponga la nota ¿no? también fue inventora y fue amiga de Lord Byron ¿no sabéis quién era Lord Byron? famoso lo que no quiero acordarme si leéis buscad ahora la relación que tenía con Marichelli si no sabéis quién era Marichelli es para pegar un tiro Marichelli ¿Vale? 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 Tengo mi archivo HTML lo guardo lo veo ¿Dónde está? Aquí Silence Muy bien Blanco y negro Bueno Ahora ahora voy a crear el archivo CSS ¿Vale? Este nuevo desde el principio y le voy a poner body llave llave y aquí voy a escribir font family area font family a ver hay dos bueno hay un montón de tipos de fuentes ¿no? pero hay una categoría para distinguir las fuentes que son las que tienen virguilla y las que no tienen virguilla las que tienen virguilla fíjate que aquí las letras tienen líneas aquí en los bordes una línea aquí y otra aquí esa tiene virguilla por ejemplo Times New Roman y las letras sin virguilla como Arial ¿vale? ahora hasta que no cambie no lo vais a ver y Comic Sans H1 coma H2 los encabezados van a tener un color vamos a poner E3C80 ¿vale? a ver que sale y los párrafos van a tener un color a ver si se puede ver menos vamos a ponerle azul ¿vale? vale ahora mismo yo digo bueno ya he escrito el estilo le voy a llamar estilo2 punto css ahora bueno ya he hecho el estilo ¿no? ya tiene que ponerse cambia de color no porque no he conectado los dos para conectarlo tengo que escribir en el archivo html en la cabecera ya me ha destripado el html link href es un enlace a un archivo que se llama estilo2 punto css que es de tipo esto esto lo entiende el que lo ha hecho le quiero decir tiene que ser así puede ser así y es una hoja de estilo steelsheet sheet con la i larga ¿vale? sheet ahora sí ahora le he dicho tú antes de mostrarme el archivo html mira el archivo css para saberle que colorines le tienes que poner y ahora lo hago así no es el mismo no es el mismo no vale no vale no es el mismo perdón pero tengo tiempo pero que puede ser que hayas puesto un menos de más ¿dónde? el html el link pues a ver me permite perdón segundo bachillerato ¿vale? monitores apagados silencio segundo bachillerato ah ya está ya está es que aquí como te equivoques en una letra puesto test que soy muy fino en vez de text letra arial sin virguilla ¿lo veía o no? y color indefinible para un hombre no sé qué nombre tiene ¿qué color es? pero el otro rosa no es rosa palo fucsia ahora que quiero cambiar el color del texto no tengo que ir cambiando cada cosa sino que simplemente pongo aquí en el css pongo color en vez de azul verde solo he cambiado el color aquí y ahora y ahora bien